Estas son las breves de la información sobre esto que es el centanilo, el problema del centanilo que es la comunicación entre ambas naciones, las tres naciones, China, México y Estados Unidos. Ambas, bueno, las tres se echan la culpa entre que, ¿sabes qué? Estados Unidos le echan la culpa a México y a China y se deslinda. El día de hoy se cae el discurso, pero para entender este discurso que se cae hay que establecer lo siguiente. En el aspecto de que Beijing responde a Obrador, no hay tráfico ilegal de centanilo entre China y México. No existe llamado tráfico ilegal de centanilo entre los dos países, es lo que estableció en aquel momento Beijing. Ahora bien, esto es algo muy interesante porque también el día de hoy Andrés Manuel López Obrador lo toma. Le subí un poquito de velocidad porque es muy importante lo que dice otro departamento de Estados Unidos allá en California. En esta pandemia del centanilo tienen todo nuestro apoyo. Cuando vinieron los legisladores del Partido Republicano, del Partido Demócrata, y me pidieron que yo solicitara a China que nos informara sobre la importación del centanilo, lo hice, lo hice, nada más que el gobierno chino sostiene que ellos no tienen nada que ver y que es un problema de Estados Unidos, porque pues no se llevan bien. Es un problema de Estados Unidos, lo dice China, dice Obrador, porque no se llevan bien. Yo les voy a mostrar las pruebas, no es de que no se lleven bien, sino que las tres naciones tienen culpa, tanto México, China y Estados Unidos, en el aspecto de que falta coordinación, falta pues la comunicación. Bueno, obviamente hay mucha gente corrupta que va a dejar pasar las sustancias. Esto que estás viendo en pantalla, bueno, son judías verdes. Para entender qué son las judías verdes, son estas. Fueron empaquetadas el día de hoy allá en California. Este es ahora sí un centro de control. Las oficiales de aduana y protección fronteriza allá en lo que es en California. Pues esto que detuvieron iba para México. Imagínense, iba fentanilo para México. Estamos derramando los frijoles, pastillas de fentanilo por valor de 21,1 millón de ocultas dentro de un cargamento de judías verdes. Judías verdes, te vuelvo a poner en la pantalla. Creo que aunque tengan las mejores tecnologías, esta imagen no ayuda mucho dentro de su departamento. ¿Qué es lo que pasa ahí en Estados Unidos? En el puerto de la entrada de Otaya Mesa interceptaron 3,520 pastillas de fentanilo escondidas dentro de un envío de judías verdes, con un valor estimado en la calle de 21,120 dólares. El hombre era de, bueno, es un hombre de 48 años que conducía un camión con remolque con un envío declarado como judías verde. Durante la inspección inicial, un oficial de la CBP remitió al conductor y la carga a una inspección agrícola intensiva. Y fue gracias a un perro detector de narcóticos quien alertó a los oficiales de la CBP sobre la presencia de narcóticos porque esto iba para lo que es, ahora sí, a México. Bueno, este camión venía de California e iba a introducirse a lo que es a México. Es algo que no es de casualidad, gente, que esté pasando esto. Y aquí se cae la mentira de todos, ¿no? En el aspecto de que tantas las tres naciones tienen algo de responsabilidad porque ha de existir gente corrupta, pero mientras que llega el tiempo, porque Obrador insiste que estas fábricas que se detienen en las tierras de aquí en México es como el último proceso. De cuenta, el fentanilo llega como llega en un estado solamente líquido y aquí como que lo ponen un poco más rígido. Es el último proceso, pero toda la sustancia viene de otros países, otras naciones. Esto queda claro que ya viene el fentanilo, ya viene creado allá desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.